Es una vergüenza que tengamos esa carretera como está y que la persona responsable de todo ese país que paga un buen salario no venga a dar los informes. Creo que ya nos están agarrando de mágico con el tema de la calle Avarú. Una vez más, la falta de demarcación de la ruta que comunica San Isidro del General con Dominical encendió la polémica en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. Ya son varias veces que realizaron mociones y enviaron notas al CONAVI y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sin que haya una respuesta. Para que esa ruta sea demarcada debidamente y aún seguimos pagando las consecuencias. No hay contestación de parte de ellos. No sabemos qué está pasando, pero creo que debemos de tomar medidas más serias para hacer que el CONAVI venga a remediar esta situación. La falta de interés por parte de las autoridades hace que el Consejo Municipal se hable de llevar la situación a instancias mayores. Creo que la próxima moción, ya se presentó una, yo presenté una, Gerardo, todos hemos presentado moción. Creo que la próxima va a tener que ser una moción general pidiendole a los diputados que por favor hagan una solicitud de llevar al CONAVI y a estas otras empresas que vienen aquí al Cantón a querer jugar con nosotros a control y gasto en la Asamblea para que hayan explicaciones de por qué la actitud que tienen con Pérez Celedón. La cantidad de personas que circulan por esa ruta y los bancos de neblina hacen necesaria la demarcación. Porque es una zona de mucha lluvia, de mucha neblina y es un atentado pasar por ahí realmente. Tenemos que poner mano dura en este sentido. El silencio ante las solicitudes desconcierta a los regidores quienes quieren respuestas y soluciones a este tema. Ya hemos tratado de diferentes vías, el silencio es lo que empera, ellos no quieren contestar las mociones, no se digan ni a contestar las mociones que les estamos mandando ni los dictámenes que les estamos haciendo llegar. Entonces creo que la próxima va a ser una general o de algún compañero que no haya presentado pero que vaya directamente a hacer la solicitud para irnos a control y gasto en la Asamblea Legislativa. En la sesión ordinaria de este miércoles se votó una moción presentada por el regidor Rafael Herrera para llamar a cuentas al director regional para que explique lo que sucede con esta ruta. Mociono para que este consejo tome el siguiente acuerdo, este consejo municipal acuerda convocar al director del CONAVE Región Brunca para que coordine con la Secretaría Municipal de Pérez Ceredón un espacio, una sesión extraordinaria para que brinda un informe de las metas de la institución en el cantón de Pérez Ceredón, así como la ruta nacional San Isidro Pérez Ceredón a Dominical. Se solicita acuerdo en fin. Para el regidor es vital escuchar lo que dicen las autoridades. Para que de primera mano escuchemos qué tiene que decir, si es asunto directamente de la oficina regional o es asunto nacional y qué gestiones ha hecho él entonces, si no es asunto regional, que le competen a él entonces que nos diga qué ha hecho. Solo falta definir la fecha de la sesión extraordinaria, donde recibirán al director regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.